El Santo Padre Francisco se asomó a la ventana del despacho del Palacio Apostólico para dirigir su reflexión sobre el Evangelio de este domingo a los miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro antes de la oración mariana al mediodía de este 25 de febrero. El Papa exhortó a los fieles a que, sobre todo en los momentos más tortuosos de la vida, mantengan siempre la mirada fija en la luz de Jesús. Al finalizar la oración mariana, el Papa recordó que hace dos años inició el conflicto bélico en Ucrania y aprovechó para reiterar su llamado por la paz, expresando además su cercanía a los pueblos del Congo y de Nigeria envueltos en episodios de violencia, así como el pueblo de Mongolia, afectado por una intensa onda fría. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de este segundo domingo de cuaresma nos presenta el episodio de la transfiguración de Jesús. Después de haber anunciado a los discípulos su pasión, Jesús lleva consigo a Pedro, Santiago y Juan, sube a un monte alto y ahí se manifiesta físicamente con toda su luz. Así se les revela el sentido de lo que habían vivido juntos hasta ese momento. La predicación del reino, el perdón de los pecados, las curaciones y los signos realizados eran en realidad destellos de una luz más grande, la luz de Jesús, la luz que es Jesús. Y de esta luz los discípulos nunca deberán separar sus ojos, especialmente en los momentos de prueba, como esos ya cercanos a la pasión. Este es el mensaje. Nunca separar los ojos de la luz de Jesús. Nunca separar los ojos de la luz de Jesús. Un poco como hacían en el pasado los campesinos, que arando los campos, de la luz de Jesús. Enfocaban la mirada en un punto preciso frente a ellos y teniendo los ojos fijos en esa meta, trazaban surcos rectos. Esto estamos llamados a ser nosotros, los cristianos, en el camino de la vida. Tener siempre ante nuestros ojos el rostro luminoso de Jesús. Nunca separar los ojos de Jesús. Hermanos y hermanas, abrámonos a la luz de Jesús. Él es amor. Él es vida sin final. A lo largo de los senderos de la existencia, a veces tortuosos, busquemos su rostro, lleno de misericordia, lleno de fidelidad, de esperanza. Nos ayudan a hacerlo la oración, la escucha de la palabra y los sacramentos. La oración, la escucha de la palabra y los sacramentos nos ayudan a tener los ojos fijos en Jesús. Y este es un buen propósito para la cuaresma. Cultivar miradas abiertas. Convertirnos en buscadores de luz, buscadores de la luz de Jesús en la oración y las personas. Y entonces preguntémonos, en mi camino, tengo los ojos fijos en Cristo que me acompaña y para hacerlo, doy espacio al silencio, a la oración, a la adoración. Finalmente, voy en búsqueda de cualquier pequeño rayo de la luz de Jesús que se refleje en mí y en todo hermano y hermana que encuentro. Me acuerdo de agradecer al Señor por esto, que María resplandeciente de la luz de Dios nos ayude a tener fija la mirada en Jesús y a mirarnos mutuamente, con confianza y amor. Queridos hermanos y hermanas, ayer 24 de febrero recordamos con dolor el segundo aniversario del inicio de la guerra a gran escala en Ucrania. Cuántas víctimas, heridos, destrucción, angustias, lágrimas, en un periodo que se está haciendo terriblemente largo y del cual no se alcanza a ver todavía el fin. Es una guerra que no solo está devastando aquella región de Europa, sino que desencadena una onda global de miedo y odio. Mientras renuevo mi muy vivo afecto al martirizado pueblo ucraniano y pido por todos, en particular por las muy numerosas víctimas inocentes, suplico que se encuentre ese poco de humanidad que permita crear las condiciones de una solución diplomática en la búsqueda de una paz justa y duradera. Y hermanos y hermanas, no nos olvidemos de orar por Palestina, por Israel, y por tantos pueblos destrozados por la guerra, y ayudar concretamente a los que sufren. Pensemos en tanto sufrimiento. Pensemos en los niños heridos, inocentes. Sigo con preocupación el aumento de la violencia en la parte oriental de la República Democrática del Congo. Me uno a la invitación de los obispos a orar por la paz, deseando el cese de los enfrentamientos y la búsqueda de un diálogo sincero y constructivo. Son motivo de aprehensión los cada vez más frecuentes secuestros que ocurren en Nigeria. Expreso al pueblo nigeriano mi cercanía en la oración, deseando que se comprometan para que la propagación de estos episodios se detenga lo antes posible. Estoy cerca también al pueblo de Mongolia, afectado por una onda de frío intenso que está provocando graves consecuencias humanitarias. También este fenómeno extremo es un signo del cambio climático y de sus efectos. La crisis climática es un problema social global que incide profundamente en la vida de muchos hermanos y hermanas, sobre todo en los más vulnerables. Oremos para poder tomar decisiones sabias y valientes para contribuir al cuidado de la creación. Gracias. Oremos para poder tomar decisiones sabias y valientes para poder tomar decisiones sabias y valientes. Oremos para poder tomar decisiones sabias y valientes para poder tomar decisiones sabias y valientes para poder tomar decisiones sabias. Oremos para poder tomar decisiones sabias y valientes para poder tomar decisiones sabias y valientes para poder tomar decisiones sabias.